Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María 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 Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ave María 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 ¿Cómo no cantarte, oh María? Ave María ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios Y esperanza mía Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella De mi corazón Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Y eres la rosa más bella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones madre mía Con tus bendiciones cada día Ruega por mí para encontrar la vida Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella La rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella Luminosa estrella Que Dios nos dejó La rosa más bella de mi corazón La rosa más bella de mi corazón Poco sabía de ti Y te miraba de lejos Casi nunca en mi vida Estabas tú Eso pensaba de ti Y una mañana sentí Que acariciaste mi vida No sufras más me decías Yo cuido de ti Yo cuido de ti Hijo mío Y sentí Tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María, madre Y yo en ti Y ahora aquí Te doy gracias, madre mía Por acariciar mi vida Y llamarme así Hijo mío Y sentí Tu ternura en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María, madre Virgen María, madre Virgen María, madre Virgen María, madre A donde vas A donde vas A donde te diriges Te brindo mi amparo y protección Búscame, háblame, llévame en tu corazón No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el fuego de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro contigo hoy Y te llevo de la mano Aliviaré sus venas y dolores Soy manantial de amor en tu sequía Ven a mí, confía en mí Soy la fuente de tu alegría No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tenlo por seguro contigo hoy Y te llevo de la mano Tú serás servidor y mensajero Toda mi confianza en ti está Te cuidaré, te ayudaré Te cuidaré, te ayudaré A cumplir mi voluntad No estoy yo aquí, que soy tu madre No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto Y te llevo de mi manto Te llevo de la mano Yo te llevo de la mano No estoy yo aquí, que soy tu madre 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 No estoy yo, 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 que soy tu madre Virgen del Carmen Media Madre del Salvador De tus amantes hijos Oye el cantar de amor De tus amantes hijos Oye el cantar de amor Dios te salve María Del Carmen Media Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes Nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Quieres formar de Chile Un pueblo para Dios Dios te salve María Del Carmen Media Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Del Carmen Media Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre Cristianos de verdad Hombres de fe sincera De viva caridad Hombres de fe sincera 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 Música María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre, consuélame, que por tus ojos misericordiosos, te mirar al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirarás Madre mía, mírame, de la mano te llévame Muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano te llévame Muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé raza Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano te llévame Muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano te llévame Muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano te llévame Madre mía, mírame, de la mano te llévame Oui, le llévame, de misjonas Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo Que por tus ojos misericordiosos Y verlo ya, María, mírame, María, mírame, si tú me dirás, él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cérdame, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cérdame, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar. 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 Amén. Amén tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Amén. 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 Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Amén. Madre. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Madre, madre. Madre, madre, madre. Madre, madre, madre. 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 Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine Nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Recordarás Cuántas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme Al mirarme Se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María, Ave María Ave María Tú sabes que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine Nuestro amor Ave María, Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María, Ave María Te pido que no termine Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Madre que no termina Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre que nos miras desde el cielo Guía nuestros pasos sin cesar Intercede ante Dios por nuestras cosas Ilumina nuestra comunidad Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre tú que esperas que cambiemos Que entendamos que el amor es la verdad Y que juntos caminemos hacia el Padre Trabajando en armonía fraternal Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios Madre del Carmen, nuestra patrona sos En ti confiamos, ayúdanos Te damos gracias por tu amor Madre querida, madre del cielo, madre de Dios El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Te adornaba mujer Estabas en cinta En tu vientre el gran rey Oh Virgen María Nos llevas a él Oh Madre mía, señora mía Eres la puerta que nos conduce a él Oh Madre mía, amada mía Eres dichosa Eres dichosa Gracia hallaste ante él El sol en tu espalda La luna a tus pies Un manto de estrellas Un manto de estrellas Que adornaba mujer Estabas en cinta Estabas encinta en tu vientre el gran rey Oh Virgen María Oh Virgen María Eres la puerta que nos conduce a él Eres la puerta que nos conduce a él Oh Madre mía, amada mía Oh Madre mía, amada mía Oh Madre del Señor Danos tu protección Cúbrenos con tu manto Cómo lo cubrías a Él Cúbrenos con tu manto Cómo lo cubrías a Él 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 Soy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti. Aquí estoy a tu servicio, Señor. Como María de Nazaret. 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 으로ándone son piedras a la tierra porque de las responsabilidades. Como María de Nazaret. y que en el alma el sol tu nombre sea fuente no tema el alma mía y no llena alegría mi pobre corazón María tú eres mi mar María tú eres mi amor María madre mía yo te doy mi corazón María madre mía yo te doy mi corazón María tuyo nombre es fuente de pureza que da la fortaleza al frágil corazón tu nombre sea el agua que el mío purifique de cuanto él radique malvita inspiración como una tarde tranquila como un suave atardecer era tu vida sencilla en el pobre Nazaret y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón Virgen María Madre del Señor danos tu silencio y paz para escuchar su voz danos tu silencio y paz para escuchar su voz enséñanos madre buena como se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada en una noche estrellada en la tierra en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad Virgen María Madre del Señor danos tu silencio y paz para escuchar su voz y sobre todo María cuando nos habla en los hombres en el hermano que sufre en la sonrisa del niño en la mano del amigo en la paz de una canción Virgen María Madre del Señor danos tu silencio y paz para escuchar su voz danos tu silencio y paz para escuchar su voz para escuchar su voz para escuchar su voz gracias Gracias. 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 Gracias.